Se ha armado mucha polémica respecto a la convocatoria de Rogelio Funes Mori a la selección mexicana, pero ¿por qué necesita el tri a un artillero como el argentino mientras Raúl Jiménez regresa a la titularidad? Es simple, porque no hay un centro delantero mexicano que se acerque a los goles que Funes Mori ha marcado en los últimos 10 años en el fútbol mexicano. Desde 2011 a la fecha, el hoy naturalizado mexicano delantero del Monterrey ha sido el segundo máximo anotador de la liga con 69 goles marcados, solo superado por los 89 que ha anotado el francés André Pierre Guignac de los Tigres. Los mexicanos que más se le acercan a Funes Mori son José Juan Macías de Chivas con 38 y el americanista Henry Martín con 37. Así que si de goles se trata, al menos en la liga mexicana no hay mucho de dónde escoger, y los números no mienten, con Funes Mori el tri de Martín no tendrá nada menos que al segundo mejor goleador de la liga en la última década.